Hola amigos de YouTube, bienvenidos a un nuevo video de unboxing y esta vez de algo que ustedes conocen esta marca La marca Cat, como actualmente lo conocemos como Caterpillar Que es una marca conocida por su retroexcavadora, por su zapato de construcción y otras cosas Bueno, aunque usted no lo crea, lo que tengo aquí es un celular Si, aunque usted no lo crea, el unboxing del día de hoy es el smartphone Cat S50 Un celular que es casi idéntico a un Galaxy XCover, pero con más características Y esto vamos a ver a continuación, el unboxing del celular Caterpillar, el smartphone Caterpillar S50 Abriremos deslizando de esta manera Y lo primero que tenemos aquí es el smartphone, el celular Cat S50 Smartphone Tiene todas sus entradas, por ejemplo la entrada micro SIM que es para el teléfono Y el micro SD para insertar la tarjeta de memorias Y además tiene con un sistema Android y aquí están las indicaciones que es resistente al agua y al polvo Certificado por IP67 Vamos a sacar de mi dato este celular Ahí tiene la marca Cat Ahí tiene una cámara, la luz LED Y en esta parte de perfil está el botón de encendido y apagado La entrada USB La entrada de los audífonos Y la tarjeta de memoria y el chip de teléfono Y el botón de volúmenes Bueno, vamos a parte de este celular Vamos a ver que otras características tienen este celular Vamos en esta caja negra que tenemos aquí Lo primero que encontramos es esto, una lámina que es un protector de pantalla Este es un protector para evitar las rayaduras de la pantalla Transparente El papel de garantía que tiene de plazo 12 meses Y el manual de instrucciones Cat S50 Está en todos los idiomas incluyendo el nuestro en español De este lado tenemos este enchufe de puerto USB Pero lamentablemente vendría siendo el enchufe de la clavija americana Pero hay opciones, puedes encontrarlas un adaptador de una clavija europea Para que nos acostumbramos aquí en Chile Bueno, la bolsa no está Siguiendo en este unboxing tendremos Este cable USB para conectarla directamente a tu computador Para ver los contenidos y también Para agarrar en esta fuente de corriente Bueno, le quiero decirle algo bastante curioso de este Caterpillar S50 Que anteriormente, o sea, como actualmente todos los smartphones Deberían tener audífonos, audiculares Bueno, en la Caterpillar no las tiene lamentablemente Ahora pasamos a ver este celular Bastante, bastante buena, bastante grande Nunca había visto que un celular fuera de una marca conocida De una marca de una retroexcavadora Y de todas las cosas que utiliza las construcciones Ah, y por aquí supuestamente es el encendido y apagado Ahí me vibró, ahí está Caterpillar Y aquí está su... esto es como casi una huella La huella de una retroexcavadora es un diseño bastante increíble Y perfecto para resistir todo tipo de golpes y del agua Bueno, ahí está entonces el unboxing de este celular Y aquí está el smartphone Caterpillar S50 Esto ha sido todo el video del unboxing del día de hoy Si te gustó este video, no olviden suscribirse O sea, si te gustó este video, no olviden ponerle me gusta O si no, suscríbete en nuestro canal Y nos vemos hasta el siguiente video ¡Chau!